Bueno, comenzamos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por unirse a la sesión de phishing controlado con Cértica. Antes que nada vamos a tener unas pautas generales para tener todos una mejor experiencia. Primero, en cuanto a los micrófonos, por favor, manténgalos apagados durante todo el conversatorio. Al final de la sesión no se preocupen que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Caso contrario también nos pueden escribir por el chat. En segundo, es en cuanto a la presentación. Pueden fijar la pantalla haciendo clic en el icono de pin to screen y la pantalla va a quedar estática al centro. Y en tercero, es en cuanto a la conexión. Asegúrense, por favor, de tener una buena conexión. Y si están teniendo problemas de internet, les sugerimos apagar la cámara. Y asimismo, a lo largo de la presentación van a encontrar este código QR, que ven que dice escaneal QR. El cual es una breve encuesta en cuanto a la experiencia o alguna duda que pueda surgir durante el webinar. Pues, por favor, nos la hacen entrar a través de ese QR. En realidad es muy importante su opinión para nosotros. Entonces, sin más, ya comenzamos el webinar de phishing controlado. Muchas gracias nuevamente por unirse a la sesión. Gracias, Alexandra. Muy buenas tardes a todos. Y nuevamente gracias por conectarse a nuestra sesión del día de hoy. Los invitamos el día de hoy a que participen en esta sesión de Certica, en la cual vamos a contarles un poco de un servicio que tenemos para ustedes. De algo que hemos diseñado para poder ejecutar y acompañar a nuestros clientes. Espero que realmente puedan verle el valor a lo que vamos a presentarles. Es algo que no va a generar ningún costo para las organizaciones. Es algo que desde Certica queremos darles como valor agregado para que vean en Certica ese aliado estratégico y ese partner que los va a estar acompañando en los distintos procesos dentro de su organización. Y con esto vamos a dar inicio, entonces, hablando un poco de lo importante que es hoy en día la seguridad de la información. Cada vez es más claro que las organizaciones están más expuestas. Hace unas semanas leíamos un artículo que salió en un portal acá en Colombia, que es enter.co, que habla de que muchas veces logran los ciberdelincuentes tener acceso a la información porque un empleado de un documento que no debía o por algún error humano es víctima de robo de identidad. Entonces, cada vez es más frecuente que hayan más tipos de ataques cibernéticos y por eso es indispensable como organización saber qué tan expuestos podemos llegar a estar. Por eso vamos a tener esta charla el día de hoy, hablar un poco de los posibles riesgos que tienen las organizaciones y también cómo desde el lado de Workspace y cómo desde el Certica queremos apoyar a las organizaciones para mitigarlo, para reducir estas vulnerabilidades. Entonces, no siendo mal, voy a dar el paso a Alex Villanueva. Alex pertenece a nuestro equipo de preventa en Certica, está ubicado en la Ciudad de México y nos va a estar acompañando durante la primera parte de este conversatorio. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, como bien les comentaba Carlos, les vamos a platicar un poquito acerca de este ejercicio de phishing, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de algunos temas de seguridad que tienen que ver con nuestras herramientas. Aquí va, bueno, vamos a comenzar. Estos son los puntos que vamos a estar manejando durante este pequeño webinar. Vamos a revisar a qué estamos expuestos, cómo podemos protegernos de todo eso que lleva a lo que estamos expuestos y los componentes que conforman la solución o lo que les queremos presentar como temas de security and compliance. Vamos a empezar hablando un poquito de esta nueva normalidad, la nueva normalidad del trabajo remoto, que a raíz de este tema de la pandemia, antes de la pandemia era un poco complicado identificar que todo el mundo tuviera algún acceso, que trabajáramos con herramientas que pueden ser accesibles desde cualquier lado, que los equipos fueran, además de interdisciplinarios, pudieran estar en diferentes localidades. Todo eso era un poco complicado pensarlo y apenas empezaba. Con este tema de la pandemia, pues el impulso fue mayor, tanto que según estas cifras, antes del COVID era el 3.6% y después del 25 al 30% de personas ahora trabajan remotamente. Y bueno, con este trabajo remoto, pues también se aumentan los temas de seguridad. No es lo mismo que dentro de la empresa nosotros tengamos ese control de los usuarios que se conectan a nuestros sistemas, de las herramientas que nosotros les damos, los equipos de cómputo que administramos. No es lo mismo que ahora decirles, ah, bueno, pues ahora desde tu casa lo haces todo, pero pues en tu casa tal vez no tengas, tu router esté abierto, tu conexión no se asegura, tal vez compartas con 30 personas más, ese tipo de cosas por el estilo, aumentan el riesgo para nosotros como empresas de esos riesgos de seguridad, ¿no? Entonces sí resolvemos algunos temas, que es como evitar que los usuarios se desplacen, que tengan una mejor calidad de vida, que tengan muchas, muchas ventajas, pero tenemos desventajas en otros lados, ¿no? Aún así, el 74% de los EFOs que fueron encuestados durante 2020 sí tienen esa disponibilidad, o tienen ese sentido de querer cambiar varios de los empleos a trabajo remoto, ¿no? Como les comentaba, hay muchos beneficios del trabajo remoto, inclusive muchas empresas se dieron cuenta que los empleos son más productivos, ¿no? Estando inclusive en casa, en muchos de los casos por el tema de evitar desplazamientos, están cómodos en casa, tienen toda la mano, y mientras tengan las herramientas que necesitan para desarrollar su trabajo, inclusive pueden ser hasta más productivos, ¿no? Ahora, hablándoles un poquito de la seguridad, ¿qué tipos de amenazas tenemos en nuestras herramientas? Pues bueno, una de ellas es el phishing, que es el punto central de este webinar, y bueno, el phishing es una técnica donde nosotros recibimos un mensaje de correo electrónico que puede contener diferentes elementos, ¿no? Puede contener links maliciosos, puede contener un botón que nos diga, da clic aquí y acepta esta promoción, solamente necesitas ingresar tus datos, ¿no? Tu usuario, tu contraseña. Este tipo de ataques son muy, muy comunes, llevan mucho tiempo en el mercado, y llevan mucho tiempo atacando a los usuarios de correo electrónico, y la principal característica es que nos engaña, ¿no? Puede ser que nos llegue una promoción, por ejemplo, de Amazon, que nos diga, Taglic, aquí te ganas un 70% de descuento en tu próximo carrito de compras, ¿no? Entonces, pues aquí no le interesa un 70% de descuento. Entonces, muchos usuarios ganan clic, les piden algún dato, tal vez por distracción, tal vez por estar haciendo otra cosa, o algo no se da en cuenta, le dicen, ah, sí, 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 sí lo quiero, aquí está mi dato, ¿dónde está mi descuento, no? Y después resulta que es una trampa, ¿no? La característica de estos mensajes es que están diseñados con los look and feel de los sitios que pretenden ser, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba en el caso de Amazon, pues puede que llegue con el banner de Amazon, los colores, inclusive la misma presentación de cómo ellos te envían alguna promoción o cómo presentan el producto, pero al momento de dar clic en la liga o al momento de seguir los vínculos que trae ese correo, pues no son nubes reales que correspondan y no estamos seguros, ¿no? Pero eso ya va más un tema de identificar, que es donde necesitamos un poquito de entrenamiento como usuarios para poder saber si es real o no es real lo que nos están enviando, ¿no? Aunque parezca, se vea muy, muy cierto, que tenga los logos, que tenga todo, puede parecer real, pero hay que identificar esos puntos en donde nos podemos dar cuenta si es o no es. El siguiente tipo de ataque, que igual lleva muchísimo tiempo, es el ataque de spam, que ese es el envío de grandes cantidades de correos publicitarios y el punto principal del spam es que es el volumen, ¿no? Siempre ha sido el volumen, es de si yo te envío 500 correos usuario, tal vez en algunos si le des clic por estar distraído, por no saber qué hacer, por quererlo borrar, por querer hacer cosas, entonces en alguno de esos vas a caer, ¿no? Por eso es que el spam es tan tan vasto, ¿no? Siempre está llegando, llegando, llegando spam. Si ustedes tienen sus cuentas personales, revisen nada más cuántos correos tienen en bandejas que son de spam, ¿no? Y a veces esos correos se pueden llegar a filtrar como correos verdaderos y puede ser que caigamos en una trampa, ¿no? Estos correos de spam de te hiciste, te ha creado una herencia, tienes una cuenta de banco, hay una cuenta de banco que está a tu nombre y tiene 50 mil dólares, nada más, necesito que me mandes estos datos, ¿no? Entonces, este tipo de ataques se basan en que sea por volumen. Y, bueno, hay mecanismos para evitarlos que son los que les vamos a platicar más adelante. Y es peligroso no solo porque sea molesto, sino que, como les comento, dentro de estos mensajes puede haber links en formato HTML, pueden contener scripts, pueden pedirles tal vez que descarguen un adjunto, el adjunto puede ser un virus, puede tener algo malicioso, puede extraer datos de acceso y contraseñas, muchas veces esos adjuntos tienen diferentes tipos de virus que pueden ser keyloggers, pueden ser troyanos, pueden ser virus que abren backdoors y permiten que los atacantes se conecten a nuestros equipos por puertos que tengamos abiertos, muchas, muchas cosas que pueden derivar ya de eso. De ser un simple mensaje masivo el spam, dependiendo su contenido, puede volverse muy, muy peligroso, ¿no? Para nosotros como usuarios. Otro tipo de ataque que también ha proliferado y tiene bastante potencialidad es la suplantación de identidad, esto es hacerse pasar por alguien que no eres, ¿no? Los atacantes se hacen pasar por las empresas para podernos hacer llegar igual que descarguemos un virus, que abramos algún archivo, que caigamos en alguna trampa, ¿no? Esta suplantación de identidad por lo regular se hace mediante el correo electrónico, a modo que parece que sale un correo de mi cuenta, de mi cuenta, llega a tu cuenta y tú dices, ah, ok, sí, yo sí conozco a la persona y me mandó, porque me está pidiendo que le envíe mis datos, ¿no? Necesita mi número de cuenta, necesita mi número de tarjeta, o una foto de mis registros, pero como yo sí conozco a la persona, ok, lo hago y lo reenvío. Este spoofing se hace mucho por correo electrónico, se hacen pasar por nosotros y la idea es engañar aquí al usuario de que somos una persona en quien podemos confiar, ¿no? Y estos ataques de suplantación de identidad tienen mucho que ver con temas de dominios, temas de la terminación de nuestro correo, que es el uso de nuestro dominio, entonces los atacantes pueden ocupar diferentes vulnerabilidades que tengamos si no tenemos muchas cosas implementadas como registros SPF, DKIM, DMARC, todo este tipo de protecciones que debemos de tener en nuestro dominio y para nuestro correo electrónico, si no las tenemos son como puertas abiertas para que puedan ellos hacer esta suplantación de identidad y, bueno, obtener información así y hacer mal uso de la confianza que tenemos con otros usuarios. El otro tipo de ataque que podemos sufrir es el ataque de software malicioso, el malware es, recuerden que tenemos diferentes capas, tenemos capa de software, capa de hardware, tenemos humanware y, en este caso, el código malicioso, el malware. Es el tipo de software que está diseñado para dañar el ordenador y este software puede robar información sensible. En los diferentes tipos de malware está, no sé si recuerdan, hay algunos casos donde se han estado cifrando discos duros de los equipos porque se instala un ransomware que es igual a un tipo de malware, entonces ese ransomware hace la encripción del disco duro y regularmente piden un rescate, ¿no? Dicen, si quieres recuperar tu información, pues, ¿qué crees? Está cifrada y yo tengo la llave y si quieres que te regrese tu información, pues, bueno, tienes que depositar esta cantidad en Bitcoin, tienes que hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el malware es ese software que se instala en nuestros equipos, como les comentaba, es para obtener información, pueden ser keyloggers, puede ser ransomware, puede ser trojanos, virus, hay un montón de malware, ¿no? Inclusive hay algunos que nada más son de publicidad para que estemos cayendo en publicidad y ese malware también puede hacer mal uso de nuestros equipos, puede enviar correos electrónicos desde nuestra cuenta, también sería como una suplantación de identidad, pero ya lo hacen desde nuestro equipo, ¿no? O sea, nosotros instalamos ese malware sin darnos cuenta y dimos acceso a que sacaran información de nuestro equipo, entonces se pueden hacer pasar por nosotros y desde nuestro equipo hacer ese envío de información, no sé, sucede mucho con cuentas que son locales de Outlook, yo he visto varios casos que se infecta el equipo, se infecta de virus, se infecta de malware y utiliza como salida de SMTP el Outlook que tiene configurado el usuario como local, ¿no? Entonces, el usuario está trabajando muy a gusto en su Outlook y de repente cuando revisa sus bandejas de salida si es que se queda registrado porque a veces también los borran dice, ah, yo cuando envié estos correos o cuando te solicito esta información no es posible, ¿no? Entonces es por ese tipo de cosas y ese tipo de vulnerabilidades que explotan con este malware. Entonces, con esto ya llevamos estos cuatro ejemplos de ataques que podemos tener dentro de las organizaciones y nosotros como usuarios a nuestros equipos a los que estamos expuestos y pues cabe mencionar que no somos los únicos, ¿no? También empresas grandes han tenido descuidos, han tenido mala suerte con algunos de estos casos. Por ejemplo, Zoom tuvo un detalle ahí con las descargas, ¿no? Por ahí alguien sacó un sitio alterno de Zoom donde también había descargas pero en la descarga del paquete que instalaba la aplicación de Zoom había malware, ¿no? Entonces había virus y sacaban keyloggers y cosas por el estilo. En el caso de Twitter, el caso de Twitter fue un poquito más elaborado. No sé si recuerdan que secuestraron ahí algunas cuentas de personas importantes, por ejemplo, de Elon Musk que lanzaron un tweet referente al Bitcoin y eso hizo que se disparara, que hicieran depósitos a la cuenta que decían que ni siquiera era Elon Musk. Entonces, esa brecha de seguridad de Twitter tuvo mucho que ver la ingeniería social, ¿no? Los atacantes se acercaron a personas de la empresa que no tenían como mucho conocimiento de este tipo de temas de seguridad. Se acercaron a ellos, lograron hacer que les compartieran información, sacaron las claves. Estas personas clave eran gente que tenía acceso a mantenimiento, a esas cuentas de mantenimiento, ¿no? Entonces, por ahí fue que pudieron hacer ese ingreso. Ese es un ejemplo de ingeniería social y de cómo pudieron atacar ya finalmente de Twitter. Y en el caso de Tesla está el caso del hacker ruso que se declaró culpable. Igual quiso manejar un tema de ingeniería social, sobornar a un empleado de Tesla, de la Gigafactory, y le ofreció una fuerte cantidad de dinero solamente para que le dejara instalar un malware, ¿no? Dentro de la red. Y, pues, bueno, este usuario estaba como consciente del tema de seguridad, inmediatamente denunció y, bueno, hubo investigación por el FBI y evitaron que el atacante lograra su cometido, ¿no? Instalar este malware en el caso de Tesla, pero también fue bastante sonado y por ahí creo que no tiene mucho que el hacker este ya se declaró culpable. Y, como les digo, estamos expuestos a varias cosas y la idea es hacer un poco de conciencia o tener en cuenta qué compartimos, qué manejamos dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestros equipos, nuestra información online, inclusive la personal, ¿no? De Facebook, Twitter, todas las cuentas que tenemos en línea, toda esta vida que tenemos online, saber qué tanto compartimos y cómo podemos protegernos contra gente que lo quiere usar para otros fines. Les vamos a mostrar un pequeño video donde nos habla un poquito de esto que les estoy platicando de las cuentas y de la protección de nuestros datos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? del nhi back ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, muy bien ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Slavenía, ¿estás bien? ¿Eres La vierde, la vierde? La vierde, la dada me está al frente, ¿qué es eso? Conmigo. En la maison rosa, en el balón... Blanc. Yo veo dinero, yo veo transacciones, ¿Puedo tener tu retenimiento de la rosa? Creo que lo sé. Si está en la retención negativa en tu retenimiento. ¿7? En el año 2007, en el último mes, te gastaste 200 euros en alcohol. En el último mes, te gastaste 300 euros en creación. 8, 5, para un hogar que se va a cambiar de casa, son 95.000 euros. Sí, realmente. 41. Sí. ¡Ah, qué maravillera! Oh my god. Oh man. Ah, eso es así. Entonces, bueno, después de ver este video muchos pensarán, ¿qué tanto comparto en internet y qué tan seguro está todo esto que comparto? Entonces, la idea es tener esta sensibilización de saber qué tan compartimos y cómo nos podemos proteger. Para esto vamos a continuar y le voy a hacer la palabra a mi compañero Carlos Pérez. Vale, gracias Alex. Para los que no me conocen al principio, olvidé presentarme. Yo hago parte también del equipo de Preventa de Cértica. Y pues, como les decíamos al principio, ¿no? Todo esto es muy importante. Primero entender un poco a los riesgos que estamos expuestos. Si quieres darle siguiente, no me va a gustar, me da la foto. Dale. Y ahora, antes de empezar a hablar cómo protegernos, me gustaría escucharlos a ustedes un poco. De todo lo que hablamos anteriormente en el video que vimos, pues es claro que estamos sujetos a muchas vulnerabilidades. Siempre con el componente humano de por medio. No sé si conocen historias, si ustedes dentro de sus organizaciones de alguna manera han sido víctimas de temas de suplantación. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. Igual también pusimos una encuesta en la sección de actividades. En el chat van a poder ver la encuesta preguntando si han sido víctimas de algún ataque cibernético. Pero no sé si alguien nos quiere contar la historia. Pues sí, si nos quieren contar de pronto para que a alguna otra persona no les suceda. O sea, también queremos tener este espacio para que nos cuenten un poco cómo se han vivido algún tipo de incidente. Ya sea no ustedes, pero si han escuchado algo de un tema de suplantación, que han sido víctimas. No sean tímidos. Cualquiera puede abrir ahí. Dale Germán, adelante. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Germán Landines. He tenido la oportunidad de trabajar en entidades públicas. Y en una de estas entidades fuimos víctimas de suplantación por parte del típico correo de ¿Tienes una multa de tránsito? Por favor, comunícate porque se te va a suspender la licencia. Lamentablemente era un funcionario el cual no tenía mucho acceso a la tecnología y pues efectivamente se dejó guiar por la información del correo. Y si tuvimos un ataque de rato en la entidad, gracias a Dios alcanzamos a cerrar los puertos de internet de ese equipo y a aislarlo, a aislar la zona. Porque alcanzamos a aceptar tres equipos. Pero sí, ese fue nuestro caso. Gracias, Germán. Y como ven, pues normalmente es un usuario que no lee la información, que no sabe detectar y da clic por error. Igual, también ahora estamos en un momento en que es muy complejo. Pues estamos empezando a retornar a las instalaciones en algunos casos, pero seguimos teniendo gran parte en la virtualidad. Y es como lograr esa balanza, ¿no? De dar la accesibilidad al usuario desde fuera de las oficinas, pero también mantenernos seguros. Entonces, no ser muy restrictivos, pero también a la vez no estar muy abiertos para evitar este tipo de vulnerabilidades. No sé, ¿alguien más? No creo que sea la de Germán la única historia. No sean tímidos. ¿Alguien que nos quiera contar? Dale, Camilo, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Digamos que no hemos sido víctimas, pero sí nos han llegado casos de nuestros usuarios hace tiempo. Y nos preguntaron que podían haberse abriado a su cuenta de Facebook y del correo electrónico. Entonces, la primera pregunta es la última vez que abrió su correo electrónico y de Facebook, ¿en dónde fue? Pero luego fue en un café internet. Entonces, hay cosas, a pesar de que no les llegue a ese tipo de amenazos vía de correo, los usuarios de vez en cuando tienen la mala costumbre de que cuando usan equipos por fuera de las entidades y recúrrennos que a veces también no tienen las situaciones como dejar de cerrar las sesiones, poder verificar que realmente el portal sí cerró correctamente el bucón de correo, que sí cerró correctamente el bucón de correo. Gracias, Camilo. De pronto, para los que no escucharon muy bien, yo creo que sí escuché la historia. Vas fue un usuario que, si me acordías, Camilo, que fue víctima del ataque fue porque dejó abierta su cuenta en un café internet o en un sitio público, que eso también suele pasar mucho, ¿no? Sí, señor. Correcto. Eso fue lo que pasó. Gracias, Camilo, por compartirnos la historia. Yo les cuento, si hay alguien más que quiera levantar la mano para contar la historia, hace unos años tuvimos también un caso de una importadora que le llegó un tema de suplantación. El dominio obviamente era muy parecido, es lo que hoy conocemos como phishing. Y la persona manejaba todo el tema de transacciones bancarias y le dijeron, este envío, por favor, ya no lo pagues a esta cuenta, sino págalo a esta otra. Y efectivamente el pago lo cambiaron de cuenta, lo hicieron a otra cuenta. El envío estuvo retenido en aduana durante el tiempo por no pago. Eso fue un problema grandísimo. Afortunadamente, pues, algunas aseguradoras cubren este tema. Pero no a mente. Fue un tema de suplantación que hubiera sido. Y cuando vimos el caso y empezamos a apoyar al cliente, nos dimos cuenta que hubiera sido muy fácil de detectar si el usuario hubiera tenido algo de cultura, de seguridad en ese aspecto. Entonces, si vemos la mayoría de los incidentes surgen por algún tema de usuario o porque no se tuvo la seguridad indicada por parte de nuestros funcionarios. Otro de los temas que pasa mucho es el tema de las contraseñas. Y hoy en día, hace unos días le decía a mi esposa que antes yo me sabía los teléfonos de todos, pero ya cambié. Cuando era uno era más joven que le tocaba prenderse los números fijos porque no tenía la agenda digital del celular. Le tocaba prenderse uno todos los números. Hoy en día ya a uno no le toca prenderse todos los números, sino todas las contraseñas. Y no sé, creo que todos manejamos más de 7, 8 contraseñas diariamente. Y es muy complicado. Entonces, muchos tenemos la mala práctica de dejar una misma contraseña para todos. Y hay usuarios que tienen una peor práctica de dejar la contraseña por defecto 123.abc o ese estilo. Yo me acuerdo también en mi vida anterior trabajaba en una mesa de servicio. Cuando creábamos las cuentas, por defecto les dejábamos la contraseña, creo que sí era también un 2.3.abc. Una vez llegó la auditoría a mirar, a hacer esa revisión de contraseñas, y encontró que más del 60% de la empresa aún conservaba esa misma contraseña. Entonces, son todos estos temas que uno dice, bueno, pues por más que tengamos la plataforma, también hay otros componentes. Si quieres darle adelante ahora sí. Si alguien más quiere contarnos su historia, levanta la mano y le damos la palabra sin problema. Si se siente identificado con algo de lo que estamos hablando. Desde Cértica, como pilares de la transformación, nosotros siempre escuchamos cuando hablan de transformación digital, tres componentes muy importantes que son los personas, los procesos y la infraestructura, ¿no? O la tecnología. Desde Cértica creemos que a nivel de tecnología, el contar con Google como aliado estratégico, con Google Workspace en este caso puntual, nos brinda la mejor infraestructura o la mejor tecnología que podemos tener para prevenir estos tipos de ataques. Ahora, tenemos los otros dos eslabones que son las personas y los procesos. Y es donde nos empezamos a concientizar y empezamos a buscar cómo apoyar a las organizaciones, sobre todo en identificar los riesgos en cuanto a las personas. Es saber cuándo mi organización tiene algún tema de vulnerabilidad. Y eso es lo que queremos ofrecerles el día de hoy. Dale, siguiente. Entonces, yo les decía, desde Google Workspace estamos seguros de que tenemos la plataforma, que ustedes no lo sabían o si no, de pronto en algún momento no lo hemos conversado. Google Workspace, más bien la plataforma como tal como Gmail, por ejemplo, pues que tiene la misma infraestructura de seguridad de Google Workspace, recibe al día millones de spams, alcanza a filtrar millones de spam, y hoy en día tiene una precisión del 99.9% en filtrado de spam. Y esas listas se van alimentando día a día. Y todo esto lo que busca es precisamente bloquear todas esas trampas que pueden afectar los correos electrónicos corporativos. Y dentro de Workspace vamos a encontrar temas de defensas que vienen incorporadas para prevenir temas de ransomware, de malware, también para bloquear temas de suplantación, también el tema de poder revisar correos electrónicos de manera segura. Hay muchos componentes que las organizaciones tienen hoy en día con la plataforma que ayudan a mitigar este riesgo. Y por eso es muy importante sacarle provecho a la plataforma y tenerla bien configurada. Tengo acá un par de enlaces, se los voy a poner a quienes sean más técnicos. Lo voy a poner acá en el chat, precisamente para responder la pregunta que hace Alexander de cómo se bloquean Workspace. Entonces acá estoy poniéndoles un par de documentos, uno de cómo Google Workspace bloquea el tema de ransomware, cómo trabaja el ransomware, y otro el security paper de Google Workspace para que conozcan a nivel de infraestructura lo que ustedes tienen hoy en día al tener la plataforma. Y como digo, por nuestra parte creemos que a nivel de tecnología podemos dar el check desde que esté bien configurada. Pasemos al siguiente slide. Pero ya ustedes lo escucharon con las historias que nos compartieron. Bueno, antes de pasar a las historias, Google lo que busca también como plataforma es tener toda la seguridad integrada en un solo lugar. Entonces ahí en los documentos que les pase vamos a encontrar que hablamos de distintos componentes. Un tema de un MDM, un Mobile Device Management, que nos va a permitir centralizar la información, controlar el acceso. Un tema de un antifishing avanzado. Las listas de phishing de Google Workspace se alimentan cada segundo. Y las herramientas han ido mejorando. Otro componente muy importante es el componente de autenticación. De tener el doble factor de autenticación en las cuentas. Entonces nos lo decía Camilo con el usuario que dejó la sesión abierta. También si el usuario tiene un tema de doble factor de autenticación, ya sea llaves de seguridad, físicas, por ejemplo, existen los tokens físicos que no sé si los conocen. Acá tengo uno que se llaman las llaves de seguridad. Por acá se los voy a mostrar en la cámara. Espero que se pueda ver. Esto es una llave de seguridad que para poder iniciar en la sesión necesito un token. Bien, estos tokens en Amazon están alrededor de, si mal no estoy, 15 dólares, 12 dólares más o menos están por unidad. Pues ya si uno adquiere más en masa, pues pueden ser más económicos. Y este tipo de llaves de seguridad lo que hacen es ayudar al usuario a prevenir. También está el Google Authenticator. Si yo no quiero tener un token, sino que quiero que ese doble factor de autenticación esté atado al celular, lo voy a tener. También desde la consola voy a tener algo que es el Security Center. Temas de DLP. O sea, la herramienta ha ido mejorando mucho en los últimos años a nivel de seguridad, dándole más herramientas al administrador para entender un poco lo que está pasando dentro de su organización al respecto de seguridad. Pero como yo les decía, de nada nos sirve tener la mejor herramienta, que en este caso es Workspace. Sí, dándole más herramientas al siguiente. Los componentes humanos no los tenemos detectados. Y acá traemos algunas noticias de algunos diarios muy importantes en cada una de las regiones en las que tenemos presencia. Entonces, el comercio en Perú habla de que los hidratoques cada vez son más comunes durante el trabajo remoto. Esta noticia es relativamente reciente. Estamos hablando del mes de marzo. Hace un par de meses también el tiempo.com nos decía que el ransomware aumenta cada vez más. El delito de secuestro de datos se vuelve mucho más común. El Universal de México nos habla de que México es uno de los países predilectos en América Latina. También en Ecuador, si vemos, nos hablan de que Ecuador está entre los países con más ciberataques en América Latina. Y creo que eso lo vamos a ver en todas las noticias de nuestros países, ¿no? Nuestro país está entre los países con más ciberataques. Porque, pues, cada vez es más común y es una fuente o un alimento para las organizaciones. Damos el siguiente, porfa. Entonces, lo que es importante es, desde Certica, cómo podemos apoyarlos a ustedes a determinar el riesgo, qué tan en riesgo están nuestras organizaciones. Y por eso traemos el servicio de Certica Security and Compliance. El servicio de Certica Security and Compliance es un servicio que estamos contándoles a ustedes el día de hoy. es algo que queremos ejecutar en nuestros clientes, en nuestros clientes que ya hoy en día tienen Workspace, para poder identificar en el tema del usuario final qué tan en riesgo están. Dale el siguiente, porfa. Entonces, como lo decía anteriormente, lo que buscamos es apoyar a las organizaciones para que se sientan que están en un ambiente mucho más seguro. Y por eso los estamos invitando a participar en esta iniciativa que hemos diseñado desde la práctica de Workspace para poder trabajar de la mano con ustedes. Dale el siguiente. ¿Y qué es lo que les estamos proponiendo? Les estamos proponiendo permitirnos hacer un proceso de phishing simulado dentro de sus organizaciones. ¿Qué quiere decir un phishing simulado? De pronto, para los que no lo han escuchado, no lo conocen, es ejecutar un envío dentro de las organizaciones para tratar de simular una suplantación de identidad. Entonces, ya no recuerdo quién fue la persona que nos contó la historia de las multas de tránsito acá en Colombia, que es muy común. Entonces, es enviar un comunicado de ese estilo donde le decimos a los usuarios, no sé, tienes una multa de tránsito, por favor, da clic aquí para tener más información de tu multa y ahí avisarle al usuario que ha caído en un ataque de phishing. ¿Esto con qué fin? Para saber qué tan vulnerables son los usuarios de la organización, qué tan fácil caen, y poder tener como una fotografía del estado a nivel de usuario final de lo que hoy en día puede ser vulnerable en este aspecto. Esta campaña de phishing que queremos hacer con ustedes está dividida en tres aspectos. A nivel de infraestructura, lo que necesitamos es que ustedes nos permitan hacer el despliegue de la herramienta, más que el despliegue, la habilitación de la herramienta para el envío de los correos electrónicos. Para eso necesitamos simplemente colocar un registro dentro del SPF para los que son técnicos, si no hay personas que sean técnicas, pues es algo muy sencillo. Y tener el listado de usuarios de la entidad a la que queremos llegar. Ese listado de usuarios, pues como es algo que vamos a hacer como un muestreo a nivel de las organizaciones, estamos hablando que llegaría al 40% de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes nos pasarían un listado de usuarios de máximo el 40% de colaboradores de la organización a las cuales les podamos ejecutar este tema de phishing. A estos usuarios les enviaríamos la campaña que tenemos unas plantillas que ustedes nos dirán cuál creen que puede rendir mejor efecto en la organización. Y una vez ejecutado este envío masivo, lo que les entregaríamos a ustedes es un reporte de qué sucedió con este envío. Entonces les diríamos cuántos correos electrónicos enviamos, cuántos usuarios cayeron, y pues el riesgo en que consideramos desde Certica con la expertise que tenemos en este aspecto. Este es un servicio, de pronto, para los que ya han tenido la oportunidad de hacerlo. Es un servicio que venimos ejecutando hace más de cuatro años con nuestros clientes. En este caso, pues, lo estamos ofreciendo totalmente sin costo. Entonces, pues, no se preocupen. No es algo que vaya a generar el costo de este envío de phishing simulado. No es algo que, como les decía al principio, es un valor agregado que queremos que ustedes reciban por parte de Certica. Entonces, ese informe lo recibirían ya, pues, para saber qué tan en riesgo están en la organización. Si quieres, dale al siguiente. Ah, si quieres, devuélvete. Qué pena. Dale, Sandra. Entonces, bueno, creo que acá había una pregunta que nos pregunta Alexander cómo hacemos la simulación. Entonces, utilizamos una herramienta de envío masivo que nos permite el envío de estas plantillas. Ya tenemos las plantillas generadas. Manejamos algunos componentes, algunos estilos de plantillas que sabemos que son las que han rendido o las que más fácil caen los usuarios. Esta plantilla nos permite saber, esta herramienta nos permite saber cuántos usuarios dieron clic en el enlace que contenía el correo electrónico. Y una vez el usuario da clic en el enlace, pues, lo que le va a decir es, usted ha sido víctima de una campaña que estamos haciendo de phishing. No le avisa a sus compañeros para que, pues, obviamente no le cuente a los compañeros que estamos haciendo esa campaña. Y de esta manera, pues, podamos ejecutarlo. Listo. Andrés, adelante tienes la palabra. Sí, respecto a esa parte que tú comentas, hay algunos usuarios que cuando ven ese tipo de correos, sí se fijan y dicen de pronto, ingeniero, usted que es el de seguridad, dígame si debo continuar con ese mensaje o lo mando al spam, no lo elimino. En ese caso, como nosotros buscamos es que ellos alimenten el contenido, ¿qué deberíamos responder? Ahí deberían responder. Gracias por informarnos, estamos haciendo la campaña. Entonces, no le digan nada a tus usuarios, le cuentan de la campaña y, pues, que lo puede eliminar. No hay ningún problema, pero que no le vaya a dar clic porque esos son los usuarios que sabemos que al final no cayeron, ¿no? Ah, listo. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? O sea, es poder, no sé, demos un ejemplo para números fáciles de, para los que no somos tan matemáticos, ¿no? Mi organización tiene mil colaboradores, vamos a hacerlo al 40%, entonces, la organización, ustedes nos pasan un listado de 400 usuarios que quieran que participen en este ataque de phishing. Nosotros enviamos el correo a estos 400 funcionarios. Digamos que la organización es muy madura en temas de seguridad porque hacen muchas campañas internas. Entonces, de esos 400 funcionarios, 200 nunca dieron clic, lo eliminaron de una vez. Otros 50 buscaron a, como decía Andrés, al equipo de TI y le contaron de que estaban recibiendo. Se preocupe, no diga nada a sus compañeros, simplemente elimínenlo. Pero otros 150 dieron clic. Entonces, pues, en el reporte estaría esa información, qué volumen de usuarios cayeron, cuántos vieron el correo electrónico, cuántos le dieron clic al enlace. Pues, porque muchas veces con solo ver el correo electrónico ya estamos siendo también, estamos siendo posiblemente víctimas de este tema. Las plantillas ya están creadas, las plantillas ya están ajustadas. Nos hace la pregunta Alexander. ¿Se pueden tener pequeños ajustes de diseño? Pues, entenderán que esto es una campaña que estamos haciendo masivo. Van a haber más de, ya tenemos más de 60 clientes a los cuales vamos a empezar a ejecutar este tipo de campañas. Entonces, pues, por el volumen no podemos adaptar las campañas a cada una de las organizaciones, pero, pues, sí podemos utilizar plantillas que ya tenemos definidas y hacer pequeños ajustes de diseño no tan a la medida. Dale siguiente, ahora sí. Ahora, lo que les solicitamos para los que estén interesados, porque puede ser que algunos, pues, nos ha pasado y también entendemos que de pronto dentro de su ecosistema tecnológico pueden tener este tipo de soluciones ya desplegadas que hacen el tema de envío de phishing simulado. Entonces, de pronto no están interesados, pero en caso de estar interesados, les voy a poner acá en el chat este formulario, donde lo único que les pedimos es que nos regalen sus datos para poderlos contactar y empezar a ponernos de acuerdo. Pues, porque, pues, simplemente el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso es sentarnos con ustedes y a definir la estrategia de despliegue. Como les decía, hay que hacer unas pequeñas configuraciones dentro del SPF para asegurarnos de que el correo electrónico no va a llegar a spam, pues, porque si llega a spam, pues, no estamos, estaríamos probando el spam de Google, que ya sabemos que es bueno, entonces, no, eso no es lo que queremos probar. Entonces, de esa manera aseguramos que los correos lleguen a las bandejas de entrada de los usuarios para ponerlos o tener esa vulnerabilidad expuesta. Entonces, pero, pues, eso también no quiere decir que asegura que cualquier correo de tipo phishing que llegue a spam, no se preocupen, es simplemente una herramienta que utilizamos para este fin. No sé si tengan alguna pregunta, es el momento, estamos acá abiertos a todas las dudas que puedan llegar a tener. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos. ¿Welsi, si está bien pronunciado? Sí, señor. Bueno, listo, ¿no? Mi pregunta es con respecto a lo siguiente. Básicamente, en las empresas, siempre, digamos, para hablar de temas de ciberseguridad o seguridad de la información, es importante tener como un plan de trabajo, y ese plan de trabajo, digamos, que tiene siempre como unos pasos o unas metodologías o unos estadios que cumplir. Este, esto que ustedes están proponiendo, ¿está entre los pasos básicos para garantizar ciberseguridad en una empresa o cómo estaría catalogado? Realmente, esto hace parte de un componente que tenemos mucho más grande que todo un servicio de seguridad y compliance. Entonces, queremos dar parte de este servicio gratuito para ayudarlos a la organización, porque esto, como tú lo dices, es solamente esa parte del anti-phishing, llamémoslo así, es simplemente un componente que es el 10% de todo lo que sería una estrategia de seguridad. Pero, por lo menos, hoy en día puede servir para diagnosticarme a mí como organización, qué tan vulnerable soy y tomar decisiones con respecto a los siguientes pasos. Yo te doy un ejemplo, por el acento, se supondría que estás en Colombia. A nivel de las organizaciones públicas, Mintic les está pidiendo a las organizaciones públicas demostrar qué están haciendo a nivel de seguridad. Y esto puede ser un primer acercamiento para esas organizaciones que, de pronto, no han tenido el presupuesto para trabajar en temas de seguridad o que no tienen una foto de cómo está la organización. Entonces, eso es lo que buscamos, como dar un primer paso. No son todos los pasos. Obviamente, esto simplemente es un componente muy pequeño de todo lo que conlleva el tema de seguridad. Hay temas de aseguramiento también de la plataforma, de poner muchas más políticas de seguridad, de entender los perfiles de los usuarios. O sea, ya hay otros componentes diferentes. Lo que en este caso, lo que estamos llegando es, comencemos con este tema de phishing controlado, que no les va a generar, como les decía, ningún costo. Simplemente es que ustedes quieran hacerlo y nosotros lo ejecutamos. Entonces, es importante este aspecto. No sé si con eso contesto la pregunta, Welsi. De acuerdo. Vale, con gusto. Adelante, Gustavo, creo que fue el que levantó la mano. En caso de que en mi organización requiriéramos hacer alguna prueba como la que ustedes están comentando, ¿los resultados si no serían entregados o ese sería de ustedes, de Cértica? Si quieres te devuelves un par de slides, Alessandra, por favor. Entonces, como les decíamos, uno de los entregables, o más bien el entregable, porque finalmente, pues, el entregable final es ese informe de phishing que les entregaríamos a ustedes, donde les informamos qué pasó con ese envío que se hizo, esta campaña que se hizo, cuál fue el nivel de exposición de sus usuarios. Esa información, claramente ustedes la tendrían, no es que quedemos con esa información nosotros, ¿no? La idea es que ustedes la tengan en ese reporte que sería el entregable. Ese sería el insumo final que les entregaremos como resultado de esta campaña que estamos ejecutando con nuestros clientes. Muchas gracias. Con gusto, Gustavo. ¿Alguna otra pregunta? A nivel de la red, no necesitamos desplegar nada adicional. Como les decía, utilizamos una herramienta de envío masivo. Lo único que tenemos que asegurarnos es que esta herramienta no vaya a ser bloqueada como spam. Y para eso, les repito, simplemente tenemos que poner el SPF o autorizar que se reciban correos desde esa solución. Y, pues, si una vez acabado el simulacro, pues, si queremos quitarle el registro SPF a ese componente, pues, lo podemos hacer sin ningún problema. Y, pues, también, pues, a nivel de pronto de seguridad, también, pues, si tienen temas de anti-fireball y eso, pues, hacer la revisión. Pero, pues, eso ya, como les decía, la idea es que ustedes nos digan estamos interesados a través del formulario. Y ya el siguiente paso es hacer una sesión con el equipo de tecnología de ustedes y nuestro equipo para explicarles un poco los requerimientos que necesitaríamos, el listado de usuarios, como lo necesitaríamos, para poderles hacer el envío. Bueno, la idea es que esto es un proceso muy rápido, no es un proceso que vamos a demorarnos dos meses haciendo este envío. Es un proceso que queremos que desde el momento que tengamos esa primera reunión pase máximo una semana para hacer ese envío y máximo otra semana para entregar el informe. Lo ideal es que tanto el envío como el informe sucedan la misma semana. Entonces, ese es uno de los objetivos. Me preguntaba acá, Noel, sí, que si trabaja en un grupo, ¿lo podemos aplicar para las empresas que pertenecen al grupo? Sí, si ese 40%, pues, nos pasa el listado. Pueden ser múltiples correos electrónicos. Si tienen múltiples dominios, pues, ahí el esfuerzo sería registrar en el SPF las autorizaciones correspondientes en los múltiples dominios, pero sí se podría. Yo vi que alguien más levantó la mano, pero se me perdió. Ah, Germán, adelante. Qué pena, Mar, lo que pasa es que, pues, voy conectado desde el celular y me he podido mirar el tema del formulario. Me gustaría hacer el ejercicio, ya que, como dices, pues, es una herramienta que nos ayudaría a empezar a verificar de pronto vulnerabilidades dentro de la empresa a nivel del personal y empezar a generar la necesidad de un poco de capacitaciones y incentivos hacia las personas que manejan estos temas en la oficina. Entonces, la empresa ahorita donde actualmente yo estoy no es muy grande, pero sí me gustaría realizar el laboratorio para evidenciar eso y, pues, poder sustentar de pronto un tema de capacitaciones o un tema de herramientas más robustas que nos puedan fortalecer a nivel de seguridad en la empresa. Pero, entonces, no puedo dar respuesta al formulario porque, pues, no sé, desde el celular no veo el formulario. Vale, si les parece, y gracias por la observación porque no hemos quedado en cuenta, si les parece, en la invitación, si Alessandra nos ayudas, podemos colocar el vínculo al formulario para que, posteriormente, si por algún motivo no lo pueden llenar en este momento, simplemente lo diligencien en la invitación que haría el vínculo también al formulario. Para los que no pueden acceder en este momento a diligenciarlo. Igual, pues, no necesariamente tiene que quedar el formulario en este momento diligenciado. La idea es que si nos colaboren llenándolo lo más pronto posible, pues, muchos nos decían en la sesión anterior que hicimos la semana pasada algunos clientes que de pronto necesitaban, pues, escalarlo a sus jefes para las aprobaciones correspondientes. Entonces, pues, simplemente nos pueden llenar el formulario como teniendo como la intención de participar y, pues, cuando ya los contactemos, pues, ustedes nos dirán si tenemos que esperar estas aprobaciones o no. También eso es importante. Miguel, adelante. Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos un ejercicio ahorita en proceso con ustedes. Entonces, mi pregunta es si, aparte del ejercicio que ya tenemos contratado con ustedes de phishing y de un asesor de seguridad, ¿podemos además tomar el 40% de esto que nos están ofreciendo? Digo, esto para reforzar nuestra seguridad. Sí, pues, lo podríamos revisar. Igual en este momento, si ya están ejecutándolo, no haría sentido, pero podemos revisarlo posteriormente. No hay ningún problema. Está Alexandra acá, que es la persona que maneja todo el equipo de gestión de clientes. y podemos tomar nota. Si en el formulario de pronto nos llenas la empresa a la cual perteneces y ahí ya sabríamos un poquito para tenerlo en cuenta. Ok, gracias. Vale, no sé si tengan alguna otra pregunta. Como les decía, también les puse los dos enlaces, tanto al security paper de Google como al PDF de ransomware sobre Google Workspace, que son preguntas que nos han hecho algunos clientes últimamente y creo que es importante que ustedes tengan también esa información. También aprovecho el momento de que hay varias personas conectadas para invitarlos nosotros todos los jueves de cada mes, hacemos nuestra sesión de novedades de Google Workspace. La hacemos el primer jueves de cada mes y como hoy estamos finalizando mes, la siguiente sesión va a ser pasado mañana. Es a las, creo que en este momento todos los países estamos a la misma hora, que es 9 de la mañana, hora Colombia, hora Perú. Creo que México todavía no ha cambiado el horario. Entonces, ahora México también a la sesión. Se pueden inscribir. Normalmente se inscribirían en la página de entrenamientos.certica.com donde todos nuestros clientes tienen acceso. Si, como ya están cerradas las inscripciones para la sesión de pasado mañana, les voy a dejar el enlace de la sesión, el Meet de la sesión, para que lo copien y se conecten. Es muy importante la sesión de novedades porque contamos absolutamente todo lo nuevo que ha salido de la plataforma, les contamos pues hacia dónde va la herramienta a nivel de roadmap de la plataforma y pues realmente en los últimos meses han habido varios cambios importantes y hay varias cosas que han venido pasando. Les pongo ahí, ese es el vínculo de la sesión. Bueno, y la sesión es el 2 de septiembre de 9 a 11 de la mañana. Vale, entonces pues les recuerdo, pues colaborenos por favor llenando el formulario. Para los que estén interesados, los que quieran tener más información, de pronto quedan con algunas dudas y quieran hacerlas PC más one to one, ya llamémoslo de alguna manera. Entonces les recuerdo, pues simplemente nos dejan los datos en el formulario y de esa manera podemos contactarlos para darles la información que ustedes puedan necesitar. Es importante pues poder ejecutar este tipo de campañas, como les decíamos al principio, pues fortalecer el tema sobre el usuario final es clave. Entonces es el momento para poder hacerlo. Ahí Alessandra nuevamente les puso en el chat el formulario para el tema del phishing controlado. Entonces pues no olviden registrarse. Cualquier pregunta, no sé si hay alguna pregunta adicional, pueden abrir el micrófono, pueden escribirla también si tienen algún problema. En su red, yo la leo acá.